Por octava ocasión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará en Acapulco, donde junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, evaluarán el avance de la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el impacto del huracán Otis. Así también le rendirán un informe detallado sobre la estrategia de pagos para el apoyo de limpieza y el inicio del pago para la construcción de hogares. La jefa del Ejecutivo Estatal recibirá al presidente de México por la tarde de este miércoles, donde encabezará la reunión de evaluación en el centro de mando para las afectaciones del huracán en la decimosegunda zona naval con sede en Acapulco. López Obrador señaló que hay avances importantes en la reconstrucción. Hoy voy para allá, en la tarde, para la evaluación de la búsqueda de los desaparecidos, el trato a los familiares de los que perdieron la vida, lo que tiene que ver con el reparto de despensas. Ya son 190 mil apoyos entregados y un cobro promedio diario del 97 por ciento, o sea, casi todos llegan a los módulos. Ahí sí, es una inversión hasta ahora de mil 400. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien coordina los trabajos de la reconstrucción, se reunió este martes en la Ciudad de México con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con quienes acordó trabajar en coordinación para poder levantar en un tiempo menor al puerto de Acapulco para su reactivación económica y su reactivación turística. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.